Yo voy a proponer algo acá, que se eligiera el presidente y el presidente eligiera su electorio. A mano alzada lo vamos a votar, los que están de acuerdo con esta votación. José Castro. Espero que los que he elegido sean para ustedes y para la federación el engrandecimiento para ellas. Al principio me va a costar al mar. Les pido su cooperación. Hola Chani. Quería que habláramos del documental La Directiva. Ayer se estrenó en salas y sé que la viste. Así que eso. Hablemos de La Directiva. Hola Lucho. Sí, efectivamente vi La Directiva en Talca como parte del ciclo Miradoc. Y bueno, me gustaron algunas cosas, otras no tanto. Quizás así como para empezar, me encuentro súper interesante la idea de la directora de hacer una, de haberse interesado por una asociación de árbitros amateur. Y en ese sentido quizás lo primero que llama la atención creo del documental, la precariedad un poco, podría decirlo de esa manera, no sé. Pero también el detalle de la ambientación, por una parte como en lo muy concreto de la casa, el documental es como súper encerrado, en una casa con colores así también que se ven como de otro tiempo. Y por otra parte el estilo de liderazgo también de José Torres, que es la primera directiva que muestran, digamos, en la que transcurre la mayor parte del documental, que es un liderazgo súper dramatúrgico, se podría decir, como teatral, súper interesante también su forma de convocar. Pero también creo que, creo, no sé, eso ya es interpretación mía, que la selección o la edición del documental como que quiere mostrar cosas de otro tiempo, tal vez. Esa impresión me da. Siguiendo con el ánimo deportivo del documental, estoy aquí en la pelea como mujer, la segunda versión que estoy como en una final de kickboxing de mujeres. Entonces te comento mientras espero el último rombo. Creo que lo más interesante es también porque la directora hace como un documental de observación y creo que este documental se ha almorado unos cuatro años, creo. Entonces hay material para elegir, o sea, una lata esto, grabarlo, pero después seleccionar qué historia quieres contar, porque yo creo que hay muchas aristas. Entonces yo creo que descifrar esa arista, no la que quiere contar, sino la que finalmente cuenta, creo que es lo interesante. Ya, a partir del otro round, así que después sigo. Lo que quería comentar era, con respecto a lo que tú dices, es que, claro, están, yo creo que los personajes, los protagonistas, son como anacrónicos, no sé, como que su forma de ser representa un chile que está desapareciendo, o un chile que fue. Entonces como que creo que, claro, la estética, que además es muy bien cuidada el documental, cada cuadro está como bien pensado. Claro, como que siento que apoya al final esa idea de que esto, me imagino, es como que esta casa, porque todo el documental ocurre adentro de esta casa, como que no vemos imágenes de afuera, es como que fuera una cápsula del tiempo, de eso pienso, como que donde están estas personas que antes pensaba que era como una especie de resistencia, pero ahora creo que no, pues como una especie de sobrevivientes, así como en este mundo actual, haciendo las cosas como se hacían antes. Y como para ellos, es como se hacen, como que no hubiera tampoco una... alguien que le estuviera diciendo que así no se hacen. Ellos lo hacen así nomás. Entonces, bueno, no sé si estés de acuerdo con eso también, con esta cápsula del tiempo que te digo, con sobrevivientes, digamos, que lamentablemente como que sabes que van a desaparecer en algún momento. Ahí viene quizás toda la importancia también del documental, del rescate de la existencia de ese mundo, antes que desaparezca. Oye, qué chistoso que estabas en eso de pelea como mujer. Había visto en tu Facebook que ibas a ir a eso y dije, puta, lucho tan marginal, haciendo cosas que nadie hace, un poco así como en la línea de... A propósito de lo que comentabas del documental, así haciendo cosas que son de otro tiempo, no hay que ver. Pero después vi que otra gente que conozco también iba. Entonces, te validé como una persona de este tiempo. Bueno, pero respecto a eso, a lo que dices de algo como anacrónico, yo también creo que sí, que efectivamente eso es la primera sensación. Está ambientado de esa manera también. La edad de la gente que participa también es parte, digamos, de lo que genera ese clima. Son todos mayores, yo diría, de 60 años quizás. Pero a propósito, se me olvidó comentar que cuando fui a ver este documental después había un conversatorio. Entonces, eso también me deja procesando ideas. Yo otras, derechamente, las copio y las reproduzco acá, porque las ideas son de todos y no son de nadie, como decía un profesor mío. Y que yo creo que también es verdad que se podría... Hay un clima como de esto, de decir las cosas como antes, querer resistir a cómo se organizaban las personas. Pero también es a la vez mostrar, o que da para pensar, que debe haber un montón, un montón de organizaciones hoy en día que funcionan así, pero que son como inexistentes y a la vez súper presentes. O sea, como juntas de vecinos probablemente que funcionen así, club deportivo en lugares. Entonces, claro, como que yo creo que también uno se queda pensando sobre estos supuestos tipos de organización en extinción, pero a la vez es súper aparente, digamos. Es aparente. Yo creo que es súper presente. Lo que pasa es que no lo vemos, no es la forma de acción colectiva, si uno quiere, o de organización colectiva, que es la que más llama la atención en este momento y la que más se toma en cuenta. Pero yo no creo que sea inexistente. Es un poco más invisible quizás, pero no es inexistente. Y a partir de eso también yo tengo como una obsesión por querer descifrar por qué los directores, las directoras ponen los títulos que ponen a sus películas o a sus documentales. La otra vez me pasó eso cuando vi Los Perros así, como que quedé, pucha, pero ¿por qué le pusieron Los Perros? Como que no me hacía mucho sentido. La película esta en que actúa Antonia Segers y Alfredo Castro de Marcela Zahid, me quedé pensando y todavía me parece que eso no está muy bien logrado, pero en realidad, ¿qué voy a hacer yo la que designe si está bien logrado? Es una obsesión personal nomás. Y lo mismo me pasó aquí con la directiva. Aquí encuentro que está súper bien el título igual. Pero también como que hay un hilo de ahí del que tirar, porque por una parte pienso que es sobre el poder, sobre estas formas tradicionales de poder. Y aquí también encuentro que hay un guiño que también salió en la conversación de ese día sobre este tema de las mujeres, de las pocas mujeres, y que la mujer que asuma en la directiva más encima como que se ve o se puede leer que guatea y después se sale más encima, lo que a mí me parece súper evidente porque era un mundo súper masculino, pero bueno, eso da para otro tema quizás también. Pero también el título de la directiva me quedó dando vueltas sobre un poco el poder como algo muy performático, como esto que decía al principio, muy teatral, muy teatral, muy de liderazgos así, súper, en que es muy importante la forma de exponerse ante los demás, el discurso, el melodrama incluso, etc. Eso, los títulos a mí son interesantes así como para pensar por qué eligió eso y no eligió, por ejemplo, el club, no sé, otros títulos para el documental. Claro, o podría haberle puesto los árbitros, no sé. Oye, dijiste como hartas cosas, no sé cuál era tomar, pero a propósito lo decía ahí de los nombres y bueno, de la directora, igual hay como datos, o sea, que me parece interesante que uno puede agarrar porque la directora de esta peli, que se llama Lorena Iachino, antes hizo, bueno, tiene dos documentales, pero yo vi el de antes, que se llama el del gran circo pobre de Timoteo, no sé si tú la viste. ¿Cachai? Que se trata como una especie de resistencia de un tipo de evento o de forma de trabajar que el circo, en particular Timoteo, pero más que hablar del circo Timoteo como un circo de travestis, que alguien lo podría haber agarrado por ahí, como por la parte más friki, en realidad es como una especie de decir, bueno, este circo ya caleta años, ya aguantado y tiene una forma de trabajar, tiene algo como de romanticismo, que creo que eso se repite acá, es como que de verdad ya estuviera como tratando, haciendo la labor de un documentalista en el sentido de registrar algo que como que se sabe que se va a acabar, esa es la sensación que tengo yo. Y a propósito que decir lo del poder, bueno, y de este mundo de hombres, hay una parte en el documental que dicen así, bueno, y por primera vez va a haber una mujer en la directiva, y de alguna manera es como decir, bueno, igual a pesar de todo van como evolucionando, adoptándose un poco los tiempos, o los tiempos van modificando esta cuestión. Y porque, bueno, la directora es mujer y la productora también es mujer, porque ha producido puras documentales de mujeres además, que es la Paula Castillo, que también es directora. De hecho es la que produjo YAR, ¿cachai? O Allende, Miguel Allende, no sé. Bueno, el asunto es que de alguna manera es como retratar quizá un mundo también de hombres, también que se va acabando, tal vez, ¿cachai? Como las formas, las formas en muchos sentidos, está pasando a otra etapa. Y es como que supieran que se va a acabar. Eso lo siento. Qué interesante, Lucho, lo que dices, porque también, claro, ahora veo algo que había pensado y que ya no me convence tanto. Eso que dices respecto a que las directoras, la productora, son mujeres, y que también es difícil que eso no tenga alguna implicancia en cómo se muestra la historia. Porque, claro, cuando a mí me parece que la escena es súper necesaria, y está bien que ella estaba, cuando dicen, bueno, y ahora por primera vez un árbitro mujer, que quiero que sea mi secretaria, algo así. Después es justo la que no sigue, y no me acuerdo bien, pero hay una escena en que dicen como, pucha, como renunció ella, no sé qué. Entonces eso, por ejemplo, en el conversatorio después, cuando vi esto documental, era así como, pucha, la única mujer que había y dejó la cuestión botada, así como, esa era como la lectura un poco que se hacía. Entonces, respecto a lo que tú dices, era como, sí, porque todo el rato en la película hay como este guiño a la modernización un poco, y el problema que hay con eso. Entonces aquí era como eso también, así como, hay un cambio pero nos echamos para atrás, pero no sabemos cómo llevar el cambio, básicamente. Pero yo creo que efectivamente en algún momento lo que no me convencía mucho, o no había entendido muy bien, era por una parte, esta idealización un poco de este tipo de organizaciones, como que no me convencía que eso hubiera sido el mensaje o el único mensaje que se quisiera dejar con el documental, como esta idea de todo tiempo pasado fue mejor. No, no tan claro, pero a veces sí, o noté que por lo menos en la conversación de después, esa era como la gran conclusión. Pero en realidad creo que más tiene que ver con lo que tú dices, que es como una tensión entre esas dos cosas, así como las cosas están cambiando, no es tan simple como decir todo tiempo pasado fue mejor, pucha, ojalá que duren para siempre, de la misma manera, todas las organizaciones. Entonces, no, aparte que eso no me simpatiza mucho esa postura, pero además creo que el documental es más complejo en eso, es más complejo, sí. Sí, estoy de acuerdo, igual quiero saber qué dijeron en ese conversatorio, porque a propósito de lo que me decía ahora, ¿cachai? Que hay como un... o sea, creo que igual siempre uno ve lo que quiere ver, entonces yo también estoy en desacuerdo en general, o sea, yo como persona, el tema como de la nostalgia y de que también tampoco creo que el tiempo pasado fue mejor, o sea, pero lo que uno, digamos, encariña, o la parte que uno se podría encariñar, es quizás porque uno quiere que ellos también se modernicen, pero hay una hueá como un poco valórica y de... porque estas asociaciones como que son gente que no le pagan, ¿cachai? Es como... bueno, es que están haciendo la cuestión porque es un deber hacerlo, en juntarse, unirse, hacer algo, digamos. Entonces, ellos están igual haciendo una... como una... una labor que ahora casi no se hace, y de hecho es interesante que sea el tema de fútbol, de árbitro, que ronde en torno a eso, a pesar que no se habla prácticamente nada de fútbol en el documental, pues si uno piensa en qué se ha transformado el fútbol hoy día, pues. Es mucha diferencia entre el fútbol amateur y el fútbol profesional. La cantidad de plata que se mueve en el fútbol profesional es gigante, y esa es una nueva forma de hacer las cosas, ¿cierto? Donde se mueve mucha plata, pero la voluntad es como que no existiera, y el amor al deporte al final, o en este caso al oficio. Entonces, creo que esa contraposición es lo que uno dice, claro, sería bacán que todo esto estuviera más moderno, pero que se le dara esa forma de amor al arte, de alguna forma. Entonces, como que pienso eso, que tira más incluso que tenga que ver este tema de los árbitros, porque, obviamente, hay mucha carencia de cosas. Pero igual quiero cachar que dijeron en esa conversa posterior a la película como que fuera interesante, porque... Ah, y a propósito de lo que decía al principio, también si tú me decís que, claro, muchos al final ven o que antes era bacán, igual es también la mirada que quizá uno le quiera dar. Aunque a mí, claro, me interesa tratar de ser objetivo, aunque, bueno, eso es como imposible. Sí, Bo. No, yo creo que, claro, tú tocas un punto clave, que es esta idea de que uno ve lo que quiere ver y uno da las interpretaciones de lo que a uno le pasan viendo estas cosas y hace como proyecciones con las experiencias personales o con lo que uno ha visto, con lo que uno conoce o con las expectativas que uno tiene. En este caso de la organización social. Pero yo creo que ahora, creo que también es otra cosa que tiene más que ver con lo que tú dices. Porque yo lo que escuché en esta conversación, o sea, cómo lo sentí, cómo lo viví, y en base a lo que yo opiné también, esta idea era, claro, esto como de tantas organizaciones así que están y que se están muriendo y se van a morir. Y como vemos esta cosa como inevitable que se van a morir. Y ahí también después conversaba, esto ya es medio como infidencia, pero igual con la chica que organiza estos ciclos de cine acá, que claro, es una cara que hace todo esto a pulso, así, solo por amor al cine, en realidad no gana ni un peso, e insisten en hacer estos conversatorios en que nos quedamos siete personas conversando. Y es súper rico, yo siempre voy, y me parece súper agradable, voy a seguir yendo siempre, a lo mismo que no creo que necesiten más plata para hacerlo ni nada. Ya, pues ella decía, me decía después, no sabéis lo identificada que me siento con este documental. Y claro, ahí me hace sentido, pero ahora entiendo, creo, con lo que tú dices, que en realidad lo que nos puede generar como cierta simpatía o implicación con esta historia, que dan ganas como de que ellos se modernicen, es yo creo que porque uno lo que ve en el fondo es que puede existir algo que exista solo por amor al oficio, por cariño al oficio, como tú dices, y que es inútil a los, si es que lo vemos desde la perspectiva de cuánto contribuye a los flujos del capital mundial, podríamos decirlo, ¿no? O sea, es como poco, es una acción que no tiene fines productivos de los que se supone que hoy día, para los que hoy día todos tenemos que movilizarnos. Y aunque creo que las opiniones no se digan de esta manera, en el fondo me tinca que eso es lo que se quiere decir, es como, chuta, como que existe algo que no, que no tiene que ver con contribuir a que el capital se acumule en unas pocas manos, a que el fútbol signifique solo una cosa, que todos sepamos que estamos viendo algo que al final deriva en contribuir a las desigualdades, qué sé yo, sino que es una cosa mucho más sencilla, prístina, y que en el fondo nos devuelve un poco esa imagen de que eso puede existir y exista aún. Entonces creo que eso quizás es lo que también moviliza esto que se puede leer como nostalgia, pero en realidad, ahora con lo que tú dices, creo que puede ser algo más profundo. Claro, estaba pensando que quizás cuando yo ocupo tanto la palabra resistencia, cuando pienso en el documental, quizás es claro, es por todo lo que es decir, o sea, resistencia frente a un sistema, en realidad. Bueno, y está, bueno, a propósito del título, volviendo a lo que decía antes de la directiva, yo creo que hay también, o sea, esa diferencia finalmente es política, porque cómo llevar las cosas, digamos, o la, tanto con ese amor al arte o por el, y por la forma también, esta rectitud un poco que existe, es política, o sea, tiene que ver con los que tomaron el poder de esta asociación. Entonces, hay también ahí como una especie de paralelo y guiño, o una confrontación a lo que nosotros ya estamos acostumbrados a entender como quienes tienen el poder, con la política, finalmente con los políticos, digamos, como, ¿dónde uno ve eso finalmente? ¿Dónde uno ve esto que vemos en el documental? Se dará quizá en algunos pueblos, será todavía el mundo de los concejales, no tengo idea, pero, ¿dónde podemos encontrar este tipo de directivas? ¿Cachai? Como, y al final de país, pues al final, o sea, yo creo que también hay una, hay una cuestión clara de, además de los ciclos, porque en la película después parte, cuando se asume esta directiva, que es la que recorre todo el metraje, pero acaba cuando hay un cambio de directiva, y más encima como que hay una especie de, como que lo acusan, o sea, hay como una especie de mala onda, como que también la gente como que se aburra al final, se cabrea, y vuelve a elegir otra cosa. ¿Y qué es lo que, o sea, si uno piensa ahora así, Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera, es como, es como que también, es como que independiente de lo que haga la directiva, también los votantes se aburren también, como quieren después otra cosa, aunque lo hagan bien o mal. Entonces también yo creo que hay un parámetro, o sea, el título de la directiva, es al final la dirigencia, y esa dirigencia es política, porque en realidad la película podría haber sido una organización de cualquier cosa, y no hablan de fútbol, no hablan de arbitraje, aunque está este tema de las reglas, igual como que tienen esa rectitud, de, como de árbitro, no sé si de árbitro en realidad, pero hay un juego ahí también con el tema de las reglas. Pero eso siento también poco, o no sé si lo veis tú, a lo mejor yo estoy extrapolando todo al tema, eso como un poco más político, de la contingencia nacional, pero, pero, obviamente que el documental habla de más cosas, pues no habla de desasociaciones solamente, o eso veo yo. Sí, tendría que pensar un poco más en todas las cosas que dice, pero lo primero que se me ocurre, es que me da la impresión, no sé si te acuerdas, que yo cuando te comenté que iba a ir a ver esta película, no aquí grabado, sino que te lo comenté por otro medio, que te dije, voy a ir a ver una película que se llama La Junta, porque mi asociación fue libre, fue así como La Junta Militar, una cosa así, no sé, y después tú me dijiste La Directiva, y ahí dije, ah, La Directiva, sí. Entonces, claro, al principio creo que el título se me hizo muy así, la impresión que me dio, es como muy así, La Directiva me sonaba muy como, medio golpista la cuestión, pero después, viendo la película, y con lo que tú dices del título, y del componente político, también, y con esto además que no hablen de fútbol, en casi, en ninguna parte del documental, o sea, sí tienen muchos símbolos, hacen estos dibujos, o sea, se sabe que es de árbitro, se sabe que es de fútbol, pero no hablan del fútbol mismo, es como yo creo que también, lo deja uno pensando sobre esto de tomarse en serio, algo que no tiene ni una implicancia, en los destinos como de la política nacional, digamos, como seguirse tomando en serio, y muy en serio, o sea, uno ve una seriedad ahí, una cosa súper así puesta, de parte de todos los que participaban, y que de lejos, claro, se puede ver, y para qué se toman tan en serio algo que no, que a quién le, bueno, sí, para las lógicas que ellos están mostrando, sí, pues claro que es en serio, pero también yo creo que hace recordar a uno, no sé, a mí por lo menos, o sea, de las personas que no estamos como institucionalmente en política, nos hace recordar como los tiempos más, más jóvenes, a mí por lo menos más acordar como el colegio un poco, cuando se elegía presidenta de curso, o sea, cosas así que, en el momento yo me lo tomaba súper en serio, bueno, a mí me parece súper bien, no lo encuentro malo, pero que si uno se pone a pensar, eso solo tiene un fin como cívico, y yo creo que un fin cívico, o sea, es decir, las personas tenemos que organizarnos para lograr hacer funcional las cosas de acuerdo a nuestras convicciones, qué sé yo, pero en el sentido más básico, ni siquiera pensando en partidos políticos ni nada así, entonces creo que también conecto un poco con esa sensación, con la organización política en su sentido como originario, que no es lo que más repetimos ahora de lo que se trata la política, no sé, sí, sí, tenéis razón, al final es como, incluso como la misma película está mostrada, como que las formas sí tuvieran que ver en, 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 como en, en el, en los resultados, ¿cachai? es como, porque es como una obra de teatro esta cuestión, o sea, cuando van a dar unos diplomas, ¿cachai? y hay como dos locos, y hacen todo el atado, así toda la foto, y tú decís, qué absurdo, de verdad es absurdo, si no hay nadie ahí, ¿cachai? a nadie le importa, pero, pero, pero al final esa forma mantiene la coherencia del, 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 del discurso, esto mismo de pintar la casa, o sea, de verdad es como que, hubiera una, esa seriedad se, se transmitiera a los hechos, ¿sabéis que a mí, el, el final, o sea, a pesar de que todo lo que estamos diciendo, en, que podría ser esta especie de llamado, claro, a que, a, a mantener cierta, cierta decencia, y cierta forma, en realidad, es como que el final, yo lo encontré medio, como abrupto, no sé si es porque querían cerrar el ciclo de la directiva, y pasó eso nomás, pero, queda, a mí me queda una sensación así como, como que, igual al, al final da lo mismo también, así como que no, como que todo lo que se logró, al final también a nadie le importó mucho, y, y se viene otra directiva, que nadie sabe lo que va a hacer, y, y, y no sé como, como, tampoco me, me generó, o sea, el, el final no era así como, como, como incitador a, 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 a seguir esta línea, no sé, como que, como que se salió un poco de la línea el final, pero tampoco sé si, es lo que yo recuerdo de cuando la vi, no sé, si, no sé si estáis de acuerdo con eso, porque igual me, me parece importante, el, en este, en este documental, el final, porque, porque la película avanza hacia, hacia unos logros, entonces, eh, podría tener, haber tenido otro final, o no haberlo mostrado así, no sé. Sí, pues, totalmente, el final era como que se había acabado ya toda la mística, que toda la mística cagó, esa, esa sensación yo creo que dejaba, además, y además de eso, es medio abrupto igual, o sea, eh, como que lo cortaron de repente, y con un final un poquitín, quizás demasiado forzado en ese sentido, así como ya, como más de fracaso, esa sensación, quizás puede ser, y muy automático, además, asociado al cambio de directiva, entonces, sí, eso es un poco heavy. oye, y la otra también que te iba a comentar, pero sí, te encuentro razón, yo creo que es eso, como se acabó la mística, para mí eso fue como el final, y lo otro, pero no tiene mucho que ver con, con eso quizás, pero un poco probablemente, con esto que tú decías sobre la seriedad, también acá, la seriedad era como sinónimo de, de ser grave, ¿no? o sea, hay cachado que en el documental no hay como ni una risa, o sí, no recuerdo yo escenas así que sean como, de gente divirtiéndose así, sigue haciendo cosas grupales, sigue comiendo, pero hay como un dejo también de, de, de como un ambiente grave, melancólico incluso quizás, pero poca risa, encontré, ¿cómo era el del, el del circo? en ese sentido, yo no vi ese documental, me gustaría verlo ahora, la verdad. Sí, y yo me acuerdo que yo igual me reí, en realidad, pero claro, en la, salvo los brindis, como decís tú, y hay como, hay como que también tiran como unas tallas, de repente, pero, pero no son tallas para reírse, talla como para, para conversar, y, y el otro también tenía ese dejo, que era súper melancólico también, muestran igual, de repente, pedazos de show, pero, claro, no con, no con el sentido que te ríes, sino como, así se hace, así se trabaja acá, hay como también testimonio, entonces, son personajes que también están como con problemas personales, bueno, como son muchos viejitos también, es como el sentido que le queda de la vida también, pues como, como que, ¿qué más va a ir para la casa? está como la embarrada, está enferma mi señora, no sé qué, entonces yo también tengo que ir al médico, entonces como, siento que es como, él le escape también, pues como lo que le va dando sentido a su vida, sobre todo, yo creo que a esa edad, no sé, no sé si es grave, no sé si, si me debería decir que, que, que los personajes son graves, sino que, están trabajando, no sé, es como su pega, su pega, no es chacota, así, igual es como el colegio, eso, quizás es como que tenemos toda una cuestión así media, de las ceremonias, como que, como que nadie se puede desperfilar mucho, ya, Chani, ¿se recomendaría yo a una persona así, o, o, o paso, o, o, yo encuentro igual, o sea, para mí por lo menos, creo que, siempre los documentales, generan, bla, bla, y, siempre hay algo ahí, no sé, como cosas interesantes, y, y creo que además son, a pesar de, a pesar de, de que, el público no es muy, bueno para ver documentales, en general, en, siempre como que, la gente, en, es como que siento necesario, como que, entonces, entonces quería saber, más que nada en general, como tu opinión de, de la película ya, como en gusto, y, así, y de, y lo mismo como te digo, si la recomendaría, y, etcétera. Mira, ¿sabes qué es de esos documentales? Y como me pasa con películas también, que, después de verlo, hay, me ha pasado con varias, varias veces, que es como que quedo, mmm, sí, 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 pero después, pensándolo más, y sobre todo ahora, conversándolo contigo, eh, digo definitivamente que sí, que, que, yo creo que da para, para conversar muchas cosas, y además es un documental original, y yo, además de eso, soy muy, fans, o sea, he cachado que me gustan mucho los documentales chilenos, como que encuentro que se están haciendo muy buenos documentales, este ciclo Miradoc, a mí me encanta, como que el año pasado, vi puros documentales, muy buenos, me gusta más, que el cine de ficción de Chile, encuentro que los documentales están ya a un nivel altísimo, entonces, eh, y además encuentro que, claro, que conviene ir viendo los, los últimos documentales que se hacen, porque suele ocurrir, que después hay pocas oportunidades, para volver a verlos, entonces, eh, yo lo encuentro súper recomendable, eh, y además agrego, que creo que, eh, me acordé que cuando tú decías un poco, ¿dónde se ven esas experiencias? Por ejemplo, aquí en Talca, eh, en regiones, en general, se hacen mucho más visibles, estas organizaciones de barrio, por ejemplo, entonces se arma una conversación súper anclada, en, en cosas que se viven igual, y que se ven, eh, no están tan escondidas, o menos escondidas, que quizás en una ciudad tan grande como Santiago, entonces creo que, que se puede tirar de muchos hilos, como para, después de ver este documental, en distintos lugares, como que es súper, eso también, es como súper, pertinente para distintos contextos, edades no sé, no sé las edades de interés que, no sé si a una persona, muy joven, le gustará este documental, porque la estética y todo, es como, más viejo, pero sí, yo lo recomiendo un montón, y, también me quedé dándole, muchas más vueltas ahora que lo conversamos, así que, sí, lo recomiendo, eso, ya pues Lucho, nos vemos, hasta la próxima. Ya súper totalmente de acuerdo también, así que, bacán, también, también, creo que la recomiendo en realidad, para que la vean, si les gusta o no, pero, creo que hay que verla, y, ya pues, hablamos, ahí va para otra peli, que esté bien, Chani, gracias. Si la guerra la vamos a ganar con buenos árbitros, con buenos profesores, y se va dando cuenta que la historia se repite, tenemos que cambiar la historia, nada más, no quiero que lo hagas, nada más. ¡Gracias!